Atención, señoras, señores. En este preciso instante, los 60 legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están debatiendo el presupuesto para el año próximo. ¿Y qué es lo que a usted le importa de esto, más allá de la cifra macro? El aumento de ABL. Están negociando. El macrismo tiene los votos, tiene los votos para sacar ese aumento. Hay algo que nadie dice. En principio, usted piense, ¿cuánto paga por mes? Y agréguele un 66%. Oficialmente, eso es lo que va a aumentar el año próximo, a partir de enero. Pero lo que casi nadie dice es que el aumento va a ser progresivo, año a año. El objetivo final de Mauricio Macri, y está establecido en este proyecto que va a salir así, es que al final del mandato de Mauricio Macri, usted termine pagando de ABL anualmente el 1% del valor de mercado de su propiedad. Es decir, que si usted tiene una propiedad de 100.000 dólares, la idea de Mauricio Macri, y lo que está planteando como ley, es que dentro de cuatro años usted pague 1.000 dólares anuales de ABL. Haga las cuentas. Los votos Mauricio Macri los tiene. De esta sesión que me decían que se va a extender más allá, más allá de la medianoche, va a salir también la modificación del estatuto del Banco Ciudad, para que Mauricio Macri pueda utilizar las utilidades de esa entidad. Y realmente están discutiendo porque hay parte de la oposición que no está de acuerdo con la manera en la que se va a aumentar el ABL. Le pongo un ejemplo. Pensemos en dos personas que viven en Palermo. Una tiene una casa, así nomás, dos ambientes, y la otra tiene casi una mansión. Bueno, las dos van a recibir el mismo aumento de ABL, porque se hizo por lotes, sin hacer un estudio previo que indicara quienes tenían más dinero, propiedades más valiosas en la misma zona. Estas son las críticas que hace la oposición. Lo cierto es que Macri tiene los votos y piense para el año próximo en un 66% de aumento. Después, progresivamente, va a pagar el 1% de su propiedad.